Interrumpimos totalmente los radares porque... Perdón, antes que nada, el otro era uno que se disfrazaba de pie grande, pero mira lo que pasó en vivo. Nos lo mandaron esto al Instagram de Fenómenos. ¿Qué es eso que pasa? El Instagram de Fenómenos, Fenómenos TN, arroba Fenómenos TN, que nos podés seguir. Gracias, Lauti, que le pasó este video. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que pasa cuando estábamos en vivo? ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya me la leo para aviso ya. No entiendo de dónde lo está tirando ahora la... ¿Qué es esto? ¿Qué es un reflejo? ¿Qué es esto? Esto es esto, es el mejor... Un aplauso al mejor radar. ¿Qué es esto? Esto lo tenemos que analizar la semana que viene. Para mí... ¿Qué es esto? Tenemos acá a un director, a Adrián Rosende. Es una persona que corre y desaparece, no tiene patas. Esto sucedió en vivo, a ver, esto no es... O sea, no estamos jodiendo, se los digo en serio. No estamos jodiendo, esto pasó en vivo cuando estábamos hablando del tiempo y la cámara es de Paso de la Patria. A ver, ahí viene corriendo. Nos tenemos que ir, pero nos hemos quedado todo el programa con esto. Yo tiro el graf rojo, pero la producción es muy blanda. Bueno, vamos a quedar analizando esto con los directores, que son los que saben de las cámaras. Tremendo lo que nos llegó, ¿eh? Fenómeno está en el Instagram. ¿Dónde es Paso de la Patria? Paso de la Patria, sí, hablando. Yo estaba hablando de izquierda, estábamos haciendo el pronóstico. Bueno. Estabas vos al lado, a ver, abrí, abrí en plano. Abrí todo, mirá, para que vean que no estamos... A ver, le damos. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Estaba hablando yo, ni le habíamos cuenta. Estabas vos ahí. Ahí se puso Gualeguanchu ahora. Está bien, bueno. Bueno.